Hola, buenos días. Bueno, somos Aldana Contardi, aquí y Federica Yeroboski. Somos las directoras del proyecto de investigación CIP, diversidades, alteridades, resistencias, interpelaciones prácticas desde las subjetividades contemporáneas. Como integrantes del proyecto están Natalia Cane, Pavelio Ponciano, Doñana Masi, Cecilia Tejón, Adriana Sicielo, Silvana Benaventi y Fernanda Pasa. Somos un equipo interdisciplinario que, bueno, si bien un poco surge de nuestra inquietud desde la antropología filosófica para pensar los cuestionamientos, las interpelaciones a estas subjetividades en el mundo contemporáneo, lo hacemos de manera interdisciplinaria, desde los deportes de distintas perspectivas y docentes y estudiantes que participan del proyecto. Bueno, precisamente hemos puesto el foco en tres tramas conceptuales, podríamos decir, en torno a las diversidades, las alteridades y las resistencias, y fundamentalmente atendiendo a sus dimensiones prácticas y no sólo en relación a conceptos que además en algún punto se conformaron y tienen un origen moderno, eurocentrado, teórico. La idea es indagar entonces posibles actualizaciones e interpelaciones, como decimos en el título mismo del proyecto, para pensar qué replanteos hay acerca de las subjetividades contemporáneas y pensarlos también en relación con las instituciones escolares, los procesos educativos, los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, bueno, tenemos múltiples objetivos específicos, que son indagar las diferentes manifestaciones filosóficas en torno a distintas categorías como sujetos, subjetividad, procesos de subjetivación, en distintos entramados, que consideramos como discursos prácticos, políticos, jurídicos, educativos. Tenemos, digamos, un corpus categorial desde feminismos, ¿no? Y las perspectivas interseccionales de raza, clase, género, para pensar estos debates antropológicos contemporáneos. El cuerpo, obviamente, toma un lugar fundamental, o sea, porque volvemos o hacemos, digamos, énfasis en los procesos materiales, ¿no? De estas subjetivaciones que han estado un poco, que han sido dejadas de lado desde el sujeto moderno, ¿no? Visto, como universal y abstracto. Y en ese sentido, también, sin duda, nuestro pensamiento es situado, y es situado desde el pensamiento latinoamericano, desde acá, desde América Latina, que también es nuestro bagaje teórico y nuestro corpus conceptual para pensar estos procesos de resistencia en las subjetividades. Bueno, en relación con la metodología, bueno, deberíamos decir que se trata de una metodología cualitativa dentro de un proyecto de investigación básica, ¿sí? En nuestro caso, los procedimientos tienen que ver, en primer lugar, con la conformación y análisis de un corpus, la construcción de un corpus en ese sentido, y la indagación categorial, teórica, ¿sí? El análisis puntualmente de los marcos teóricos para pensar esos objetivos que nos hemos propuesto. Y luego, lo que pretendemos es, por supuesto, sistematizar esos trabajos que vamos realizando a medida que avanza el proyecto. Bueno, son múltiples las preguntas posibles, ¿no? Porque, bueno, es un proyecto, en ese sentido, que va en un plan bastante macro, pero, bueno, algunas de las que pensábamos justamente para compartir acá como disparadores de alguna discusión, no era cuáles son las tensiones, interpelaciones o desbordes, ¿no?, de los sujetos contemporáneos y cómo se trabajan en las escuelas, o cuál es la tensión entre el sujeto moderno y sus manifestaciones o constituciones actuales, y cómo se acompañan, ¿no?, desde los procesos educativos. Así es que, bueno, eso es un poco lo que nos interesaba compartir con ustedes, como disparadores para una discusión, y les agradecemos un tiempo y lo escucho. Muchas gracias.